Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán y como siempre hoy martes 16 de enero de 2024 les contaremos toda la actualidad del municipio en este bloque de noticias. ¡Comenzamos! La noticia del día ocurría esta mañana en la zona del Horno de la Teja, en lo alto del barrio de La Vistilla. Se desataba un conato de incendio tras la caída de un rayo a primera hora de esta mañana. Ocurría concretamente en Horno de la Teja por la zona conocida como el Pino Naranjero. Tras la llamada de un vecino a la policía local de Mogán alertando de la presencia de humareda y fuego, los agentes activaron el protocolo y dieron aviso al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112, quienes facilitaron los medios aéreos que fueron necesarios ya que se encontraba en una zona inaccesible por medios terrestres. Hasta el lugar se desplazaron agentes del cuerpo de la policía local del municipio, personal de protección civil de Mogán y bomberos. La causa de este pequeño conato fue provocada por la caída de un rayo en el lugar a primera hora de esta mañana, cuando el municipio se veía afectado por la visita de un pequeño e inesperado temporal de lluvias y truenos. Hasta la emisión de este informativo se había procedido a la retirada de los recursos aéreos de la zona afectada, dándose por controlado. Continuará siendo vigilado por la unidad de protección civil y de no haber imprevistos de reactivación. Esta misma noche se dará por extinguido. Y continúan las novedades en el municipio. Las obras de accesibilidad al paseo de la playa de Taurito ya han culminado y han sido visitadas por la alcaldesa de Mogán, Monalia Bueno, acompañada de algunos ediles del grupo de gobierno. El ayuntamiento ha invertido aproximadamente 191.000 euros, de los cuales 185.000 han sido cedidos por la Consejería de Turismo. La alcaldesa de Mogán, Monalia Bueno, visitó la zona junto a ediles del gobierno local y técnicos municipales, comprobando así las intervenciones realizadas. Se ha mejorado la accesibilidad del paseo, dotándolo de una rampa de acceso y ampliando la que lo conecta con la playa. Tal y como informó el edil de Obras Públicas, Ernesto Hernández. En las rampas se han colocado barandillas de seguridad en acero inoxidable, al igual en las escaleras que unen el paseo con los establecimientos comerciales a nivel de playa, que también han sido renovadas. Junto al paseo se han creado una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida y se ha rehabilitado el muro del Paterre que lo recorre y que a su vez hace de separador entre el espacio y el parque acuático Lago de Taurito. Del mismo modo, se han modificado las chimeneas del paseo que sirven de ventilación a los locales de la parte inferior. Ahora lucen una estética sencilla y actual. Por otro lado, se han generado nuevos baños y puestos de salvamento para dar servicio a la playa, según explicaba el edil. Las instalaciones se han habilitado en un inmueble municipal en desuso ubicado justo debajo del paseo. Para ello, se demolió su anterior distribución, se renovó la instalación eléctrica y toda la fontanería, carpintería y pavimento. El nuevo espacio cuenta con aseos masculinos, femeninos y para personas de movilidad reducida, un local para los servicios de salvamento y otro que servirá de almacén. La rampa de acceso a la playa también conecta con los aseos a través de una tarima de madera. Los aseos estarán disponibles para su uso en los próximos días. Hemos visitado hoy la playa de Taurito, donde han culminado recientemente trabajos de mejora de accesibilidad con la generación de rampas para acceso al propio paseo, así como a la playa, y también la creación de una plaza de aparcamientos para personas con movilidad reducida. También en esta actuación se han generado nuevos baños y módulos de salvamento para dar servicio a la playa. Todo esto en un local municipal que se encontraba en desuso y que ha llevado una inversión de algo más de 191.000 euros, de los que prácticamente la totalidad, 185.000 euros, han sido financiados con subvención del Patronato de Turismo de Gran Canaria. Y otra de las buenas noticias para el municipio es la que ayer se conocía de la mano de Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Canarias, que daba a conocer cómo una subvención de 1,8 millones era concedida al municipio de Mogán para la rehabilitación y mejora de las viviendas. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha mantenido un encuentro con la alcaldesa de Mogán, Honalia Bueno, en el que le ha trasladado que el Ejecutivo ha concedido al consistorio una subvención directa de 1.874.370,78 euros para la mejora y rehabilitación de viviendas. Esta subvención tiene como objetivo la financiación conjunta de actuaciones de rehabilitación, renovación y edificación de viviendas, así como la urbanización o reurbanización de los entornos en los que se encuentran los inmuebles con el fin de contribuir a la erradicación de áreas abandonadas, obsoletas o en declive en el área degradada de la Charca de Arguineguín y el Barranco de Pino Seco, en Mogán. Los inmuebles serán destinados a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado inmobiliario cuyas rentas anuales, incluyendo los de todas las personas que constituyan la unidad de convivencia, no superen tres veces el IPREM. En el momento de la suscripción del correspondiente contrato, los inmuebles serán destinados a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado inmobiliario cuyas rentas anuales, incluyendo los de todas las personas que constituyan la unidad de convivencia, no superen tres veces el IPREM, en el momento de la suscripción del correspondiente contrato de arrendamiento o de cesión en su uso. Desde la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias hemos impulsado una ayuda directa al municipio de Mogán de 1,8 millones de euros para dignificar la vida de las familias a través de una vivienda en condiciones dignas en el municipio de Mogán. 1,8 millones de euros que se suman a todas las iniciativas y propuestas que hemos lanzado desde la Consejería para priorizar las políticas de vivienda. Como hemos dicho desde el principio, la vivienda es una prioridad, el buscar soluciones dignas para el acceso a la vivienda de las familias canarias es una de las prioridades de este Gobierno y de esta Consejería y por eso vamos a seguir en esta línea, tanto en colaboración con ayuntamientos o de manera directa para dar respuesta a una de las principales demandas que tienen hoy los canarios y las canarias. Y antes de dar paso a la previsión del tiempo para mañana, vamos a hacer un repaso a la actualidad de hoy en el municipio. Como saben, a primera hora de esta mañana se acontecía de manera inesperada una serie de lluvias con truenos y relámpagos que caían en distintos puntos de nuestro municipio de Mogán. Este vídeo que están viendo en pantalla corresponde exactamente a rayos que caían en la playa de las Marañuelas, en Arguineguín. Son imágenes que ha cedido nuestro compañero aficionado a la meteorología, Cristian Iván, que como saben, colabora con nosotros en diversas ocasiones mediante nuestra radio local. Este próximo viernes estará en directo comentando qué fue este suceso que de manera inesperada se dejó ver en nuestro municipio. La imagen, sin duda, se ha convertido en la imagen oficial del día de hoy. Y ahora sí, después de estas espectaculares imágenes captadas esta mañana vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana en nuestro archipiélago. Comenzamos como siempre por la provincia de Santa Cruz de Tenerife donde las lluvias continúan exactamente donde mismo estaban ayer con todo su protagonismo en el noroeste de Tenerife, en La Gomera y en El Hierro. En esta zona sí es cierto que ya el agua comienza a desaparecer. Continuarán las nubes, además, bastante densas. Las temperaturas se mantendrán, bajará un poco la mínima. Habrá bastante presencia de viento, sobre todo en el norte de la isla de El Hierro y en el sur de La Gomera. Y de resto, no habrá mayores diferencias. En la isla de La Palma sí cambia radicalmente el tiempo, desaparecen las lluvias y comienza a brillar el sol de manera principal, prácticamente en cielos completamente despejados, salvo alguna que otra nube. En cuanto a la provincia de Las Palmas, pues lluvia también en el norte de la isla, lo veremos luego, y ya en el sur, aunque no habrá presencia de lluvia, sí es cierto que algún que otro chubasco aislado y de carácter moderado podrá tener lugar más bien en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en zona de Medianías. En la isla de Fuerteventura y Lanzarote, en Fuerteventura comenzará el tiempo un poquito revuelto. El sol aparecerá en un primer momento, pero sí bien es cierto que un manto de nubes cobrará todo ese protagonismo. Las temperaturas en la isla de Fuerteventura también serán bastante acentuadas en cuanto a la mínima y la máxima solo se moverá uno o dos grados. Y ya en la isla de Lanzarote las lluvias terminarán por inundar prácticamente toda la isla. Tras este paso, ya esta borrasca inesperada que entraba por el sur de Gran Canaria abandonará el archipiélago. Y en la isla de Gran Canaria aún quedan restos de lluvia, pero como les digo, será un poquito aislado. Prácticamente será en el centro y sureste de la isla. También puede ser que en las palmas de Gran Canaria, así como en el noroeste, zona de Galdar y Guilla, pues aparezca un poquito la lluvia, pero principalmente se centrará en el centro, en el resto de la isla. El tiempo continuará de nublado a soleado, predominarán las nubes, pero las temperaturas, si bien es cierto, que también se mantendrán prácticamente inestables, no siendo así, en el centro de la isla, donde bajarán considerablemente las mínimas y aumentarán en un gradito las máximas. Y en nuestro municipio de Mogán, pues poco cambia la situación. Continuaremos un poco con este tiempo. Pues si bien es cierto que este tiempo que está mañana, nos sorprendía a primera hora de la mañana, ya ha desaparecido prácticamente por completo, con lo cual volvemos a esta inestabilidad, que vendrá principalmente marcada por la presencia de nubes, pero el sol volverá a cobrar protagonismo a lo largo del día de mañana. Las temperaturas estarán entre los 23 de máxima y 16 de mínima. Y con este resumen informativo, con una actualidad bastante inesperada y marcada en el municipio, despedimos por el día de hoy. Recordarles que volvemos mañana a la misma hora con más información. Sean felices. Gracias por estar ahí. Gracias.